Y a la gran lugar, tan parecido más Te cortaré las manos, Rock ¿Tanto salió con una barra de pan? El Rey, burlando en Buscada Nadie me quiere atrapar Da igual, soy mucho más listo Son más, no tengo por listo Chao, chao, tengo una salida Es la despedida, solo tengo que soltar Mi cabeza Vaya con el abrozuelo, peludo Vaya, parece que lleva algo escrito Pero es muy difícil de leer ¿Qué deseas de mí? ¿Puedes convertirme en un príncipe? ¡Ajá! ¿Cómo hacer un príncipe? ¿Es un deseo formal? Di las palabras mágicas Genio ¡Deseo que me conviertas en un príncipe! ¡Bien! ¡Ada, machote! Veamos Falta algo ¿Qué será? ¿Será? ¡Ah, sí! Medio de transporte ¿Verdad, enamorada? Ven aquí, chita ¿Y qué mejor manera de hacer una entrada triunfal en Agravat Que montando el ultramante canello último modelo? ¡Ay, me gusta! ¡Sí, no es suficiente! Veamos que podría ser... ¡Sí! ¡Sí, es Sarandumbo, Shibibandum! Vaya, eso sí que es una trompa bien conseguida ¡Mírate! ¡Bravo! ¡Beluda trompa! Ya tienes el vestuario Y el elefante Pero aún no hemos acabado Agárrate en tu mante, chico Que te voy a convertir en mi agrante estrella ¡Beluda trompa bien!